Señoras y señores, bienvenidos al 2023, esto es la reta de esta semana. Y adivinen quién llegó. ¿Quieres lucha extrema, Pérez? Aquí hay todo menos miedo. Penta Cero Miedo. ¿Cómo está mi Penta? Bien, bien, contento de estar aquí con ustedes y le traigo ganas a ese perro que está ahí. Bueno, Penta Cero Miedo dentro de su estuche de monerías, también es futbolero. Tenía su equipo en el barrio por lo menos, no sé, ¿hace cuánto no juegas? Hace un año, hace un año. Hace un año, pero ¿sigues en forma o no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué te retiraste de la lucha? Y traigo lo mejor que ha dado de Catepec los últimos 10 años. ¡Yúmole! Se ven bien tranquilitos todos, güey. Preséntanos a tu reta, Penta. Mira, esto es el próximo debutante, también no tiene nombre, pero cara de pendejo le vamos a poner. Ícaro, Panny Clown, cara de pendejo junior y Ares. El Busca. El Busca. Y lo que te dijo, Busca. El que está atrás. Déjenme les presento primero a Jake. Él es de los clásicos que dice que la lucha libre no es de verdad. Sí, yo la verdad, no, la verdad muy fan de mucha lucha. Nacho Libre y ya me va a partir mi madre este güey, pero... Este es jugador, valet, ¿qué es de ti? Este, yo soy porrista. ¿Aguador o qué? ¡Aguador o qué! Pero juega a veces. O es su mujer del Pérez también. Todo eso. Y comenzamos con las trivias que el castigo, si no se la sabe, es un chop. Entonces, ¿cuál es el nombre original de Penta Cero Miedo? Espérame, tengo una llamada ahorita que me dieron. ¿Cuál es el nombre original? No sé, es que nada más le tomo fotos y máscara hace rato. Chop. ¡No es cierto! ¡Ah, güey, ya, ya! ¡Eso es la cosa! Sin moverme, sin moverme rapidito. Tengo, 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 tengo asma. Tengo asma. ¡Tengo asma! ¡Tengo asma! Déjame, te presento al dueño de la cancha. Este es mi canal, este es mi canal. Este es mi canal, güey. ¡El ratón! Gracias, güey. ¡Vete! ¿Qué pasó, Pérez? No que éramos del mismo barrio, ¿qué? Déjame ir por otra chamarra. Déjenme, les presento. Manu Negrete. Manu Negrete, a ver. Uno de tu pre, uno de tu pre. Uno de tu pre, güey. Pregunta, pregunta. Es pregunta, es pregunta. Pero espera. Es pregunta, es pregunta. ¿Cómo es el nombre original de Penta Cero Miedo? ¿De quién? Ah, ya, ya pégale, güey, ya pégale, güey. No, ya pégale, güey. No, güey, espera, me sale. Estoy muy mal. Soy lastimado del pecho, güey, pero leve, güey. ¡Ay, joder, su puta madre! ¿Qué hizo? ¿Cómo es? Ustedes son de Catepunk, ¿cierto? ¿Y tú también? No, ya no, ya no hacemos esas cosas. O sea, hasta la basura se separa. Ah, mamoncita, mija. Sí, yo soy la basura. Dime el nombre del hermano de Penta Cero Miedo. Ay, lo acaban de decir. Rey Fénix. Se cagó, le sudó, le sudó, le sudó. Déjame, te presentes al mejor tatuador de México. Ah, no, pues. Mucho gusto. ¿Este te cae bien o no? Sí, mi compa, mi compa. Sí, sí, sí. Tengo por favor. Arik. Arik, para servirles. Arik, ¿cómo luchan los hermanos Penta y Fénix en Estados Unidos? El tag team, el nombre de nosotros, ¿cómo se llama? Como pareja. Hermanos, hermanos. Ven, ven, dale, dale. O sea, todo lo traemos. No, espérate. No, pónganme al chiquito. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues si no es premio. De Evel, Evel. A ver, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman como equipo? Como equipo, ¿cómo se llaman? Super Lucha. No, no, no. Son los Lucha Brothers. Son los Lucha Brothers. Espérate, ya, güey. No me estés tocando, perca. Son los Lucha Brothers. No, espérate. No, espérate. No, espérate. Ya, ya, ya. La acaban de operar. Trae su bandera, güey. Ni te va a doler, güey. No la tuvieras. O sin playera. No, espérate, güey. Papi. Hermano. Ahí está. Pero vamos a comenzar con diferentes ejercicios. Cada uno tiene diferente puntuación. El acumulado de los puntos es el que le da el triunfo a uno u otro. Al final, el que pierda, fletado. Comenzamos con el tiro al ángulo del purgatorio. Valor, dos puntos. El tiro al ángulo de la muerte. Ahí está. Tite que gustan las luchas, Leo. Y se dieron puntos. Ahí está. O sea, el de arriba. El de arriba. Dijimos el de arriba. Dijimos. Nárrales, nárrales. ¿Cómo, cómo? ¿Quién va? ¿Quién está? Ah, jaque. Venga, Jake. Ah, mucha crema. Pani Clown. Ya ganamos. Viene desde el interior del infierno. Juan, usted es Broso, el payaso. Atina la portería siquiera, güey. Venga, jaque. Y la gente se pregunta, ¿dónde está Verónica? Verónica es su mamá, güey. Ya, párate de mamar, güey. No, güey. Están viendo, cabrón. Del otro lado, güey. No, 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 güey. Tengo la señora de Esternal. La puedes votar, eh. Venga, Panic. Venga, Panic. Tírale, Panic Clown. Ah, muy bueno, amigo. Juego, muy bueno. Venga, Jay. No, sí tengo la señora de Esternal. Sí, para Esternal. Jajaja. Nada. Entra un luchador. Los niños de Rosca. Primero. Y... Jajaja. Huele dos pesos de huevos, no más. Atrás de la imaginaria. ¿Están por atrás? Ah, está bien. Qué bueno, güey. Pensé que traía yo a los más pendejos peados y que no. ¡Oh! ¡Bien, cae! ¡Oh! ¡Dame un machetazo! ¡Dámelo! ¡Oh! ¡Pregunta madre! Pregunta. ¿De quién es hijo ese señor, Manuel? No, güey. Yo creo que ni madre tiene, güey. ¡Oh! ¡Machetazo! 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 ¡Castígalo! ¡Sí, vas! ¡Castígalo! ¡Castígalo! ¿No supiste? ¡Oh, puto! ¡2-0! ¡Ya me quedo! ¡Ah, güey! ¡Uf! Manu viene dormido. Oigan, pero falta el George de machetazo. A Chile es legal, güey. Yo no sigo con la grabación si no le dan un vergazo. La decepción, la traición, amigos. Un carnal de este lado. Estuve muy organizado. ¿Quién está de vosotros? Todos, todos. Sí, por ser el último, güey. ¡Para que sienta la verga, perro! ¿Andaba violando perros? ¡Aguéntenla! Por coger perros. ¡Pinche! ¡Pinche esofílico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Lucho extraño! ¡Qué güey! ¡Oh! ¡Tú puedes, Pérez! ¡Ya! ¡Ay, cabrón! En la forma de agarrar el taco se ve quién es dragón. Ese güey sí sabe. Estuvo buenísima esa frase. Me encantó. ¡Vuela la perros! ¡Vuela la perros! ¡Vuela la perros! ¡Vuela Pérez! ¡Vuela Pérez! ¡Vuela Pérez! ¡Vuela Pérez! Yo digo que falta Kenny. ¡Falta Kenny! ¡Uy! ¡Uh! ¡4-0! ¡Uh! ¡Vuela Pérez! 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 ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya no peguen! ¡Estamos! ¡Veníamos jugando fútbol! ¡No! ¡Ya! ¡Ya no peguen! ¡4-0 marcador! ¡Ahí está Ira! ¡Sí! ¡No mames! ¡Ese rey! ¡Vuela Pérez! ¡Vuela Pérez! ¡Vuela Pérez! ¡Vuela Pérez! ¡Ya no te pegamos wey! ¡Promesa! ¡Te quiero dar uno chingón! ¡Bien! ¡Pero es que bueno eres wey! ¡La niña tiene pedo! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué dice que no le duele? 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 La niña... ¡Aparte llegó tarde wey! ¡Llegó tarde wey! ¡Llegó tarde wey! ¡Es de producción! ¡Aparte puso... ¡Hay tres playeras! ¡El wey viene preparado! ¡Ya calla! ¡Me la voy a quitar vuelta para que no te duele agua! ¡Dale con guante y con todo! ¡Ay! ¡Lo van a matar! ¡Ay! ¡Lo mataron! ¡Ay! ¡Lo mataron! ¡Ay! ¡Lo mataron! ¡Woo! ¡Si quieres que sea gol, sea gol! ¡Fue buena técnica, pero te faltó! ¡Pinches pendejo! ¡Se cae en la granca! ¡Pinches pendejo! 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 ¡Si! ¡Si! ¡Sí! ¡Pinches pendejo! ¡Pinches pendejo! ¡MACHETAZO! 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 Yo le dije, yo le dije. No, ya no le pegue. Sí, me lo prometió. No, no me bajes. ¡Se te está poniendo al pego! ¡Que le da culo! ¡Que te manda! ¡Ya, cabrón! ¿Y quién es nombre, pendejo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es doble! ¡Quieres llorar! ¡Ya, pues va! ¡Mira, güey! ¡Eso es bien verga! ¡Quítenme este güey de aquí! ¡Mira, mira! ¡Estoy viendo allá! ¡Es la barrera, es la barrera! ¡Mira, yo soy ministerial, güey! ¡Ah! 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 ¡El like me dijo! ¡Uy! ¡Y pégale! ¡MACHETAZO! ¡Pero de todos! ¡De todos! ¡De todos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mama, me sales! ¡Eso me prende! ¡Uuuuh! ¡Pero verga, güey! ¡Ahora sí, eh! ¡Uuuuh! ¡Ya se prendió! ¡Ya se prendió, güey! ¡Ya se prendió! ¡Y si mejor nos partimos la madre! ¡Quiero partir la madre contigo! ¡Que el compayaso! ¡Que chuponcito! ¡Que chuponcito! ¡Que el compayaso dijo ese güey, eh! ¡No mames! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No! ¡Va pegando el Red Mix! ¡No, güey! ¡Oye, mujer! ¡Va, va, va! ¡Arrípate, Yurem! ¡Arrípate, Yurem! ¡Arrípate, Yurem! ¡8-2! ¡Uy, cabrón! ¡Huele tantita actitud, hijo de tu pinche madre! ¡Saca los naques! ¡Si el ratón la falla, machetazo! ¡Toma! ¡Lo va a tocarse! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Sí, sí, ratón! ¡Pues es que es tu cancha, güey! ¡Ey! 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 ¡Muy buena, güey! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Máxel, metela! ¡Oye! ¡Lo traigo pagado, güey! ¡Muy buena! ¡Jugar bien! ¡Tráiganme a caminos Eduardo Rico! ¡Sin coroba, ratón! ¡Sin coroba, ratón! ¡No, no! ¡Eso la tiene desde la prepa! ¡Buena, papi! ¡Eso es todo! ¡Muy buena, eh! ¡Siguiente ejercicio! ¡Se llama el travesaño de la muerte! ¡Valor un punto! ¡Se sienten bien acá, bien arre! ¡Ya está la vibra bien pesada! ¡Se sienten bien arre estos carnales, güey! ¡Ahorita vamos a sacar! ¡No! ¡Estamos diciendo que saben jugar muy bien! ¡Son muy buenos! ¡Saben jugar muy bien! ¡Saben jugar muy bien! ¡Y están bien guapos! ¡Están bien guapos! ¡Están bien guapos! ¡El chavo este! ¡El chavo este! ¡Hasta se parece a Batman! ¡Hora va el patrón! ¡Patrón! ¡Patrón ratón! ¡Mírame! ¡El ejemplo! ¡El ejemplo! ¡Yo me lo muevo! ¡Yo me lo muevo! ¡Y aparte le traigo guante, güey! ¡Dale! ¡Pero quita la mano! ¡Venga! ¡Soy tu fan! ¡Y me dolió! ¡Pega con...! ¡No dije nada! ¿¿Sí tenéis los pasais pesado? ¡Y así! ¿ во, la verdad?! ¿E Endesa, Roy? ¡Muy aquí! ¡Muy aquí! ¡Muy aquí! ¡Muy aquí! ¡Muy aquí! ¡Muy aquí! ¡Sí! ¡Sí! Casi. Buena, buena. Ahí está. ¡Eso! ¡Buenas, güey! ¡Qué machetazo! ¡Buenas, cabrón! Lucha, pégale. Como sea, compite la bola. ¡Uy! ¡Sí! ¡No mames! Yo he visto gente pegada, pero este güey con estilo. ¡Uy, cabrón! ¡Bad Panic otra vez! ¡Arriba, güey! ¡Y Panic dicen! ¡Un poquito más! ¡Buenos dicen! ¡No! ¡El hijo del güey! ¡Ese güey! ¡Ese güey! ¡Ese güey de qué juega! ¡Es el chicharito maquillado! ¡Buenas, güey! ¡Buenas, güey! ¡Buena, buena! ¡Buenas, güey! ¡A quién maquillaste, cabrón! ¡Maquillaste a... ¡Lo mejor que ha dado el que te pegue en los últimos diez años en el fútbol! ¡A Luis Chávez! ¡Ya cállate! ¡Chingada! ¡Mario no puede tener una duda! ¡Viene Luis Chávez! ¡Vaquillado! ¡Ay, golazo! ¡Molazo! ¡Golazo! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema excrema excrema! ¡Vaquillado! ¡Lucha extrema excrema excrema excrema! ¡Pierre! ¡Golazo! ¿A quién le dices? ¿Ares? ¿Alpanic? ¿A quién le han puesto el hombre? Al pelón, güey. ¿Cuál pelón? Ahí tengo unos. Están tomando unos por más. ¡Mira! Estoy pendejo y pedo. ¡Fuerte! Estoy pedo, pero no. ¡Ven, Ari! ¡Sí! ¡Ari! 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 Él apenas está perdiendo a pegar, güey. Él apenas está perdiendo a pegar. ¡Gurdo! ¡Sí, pa! Falta el brazo, el brazo de Platino. Aquí está el Ragnaros de Polanco. ¡Esto es su maga! ¡Eso! 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 ¡Ah! ¡Ah! Y este es rojito, este es rosita. Déjame ver cómo se marca. ¡Qué bonito! ¡Ah! 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 El siguiente es el gol olímpico del Purgatorio. ¡No! ¿Aquí está? ¡Manic! No, pero. ¡Aquí! ¡Jajaja! ¡Porque, güey! No, espérate, venta. No, espérate. ¡Se va a la venta malacuna! ¡No, espérate! ¡Venta! ¡Saca el pechito! ¡Venta! ¡Saca el pechito! ¡Venta! Me estoy sintiendo ma... Ya, ya, ya... Penta, penta no wey, no no... Quita la mano wey, te va a doler la mano... Penta, penta... Penta, penta... Penta, penta... Penta... Penta no wey... Penta no wey... No, 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 no... Me tapalo, me lo pede... Nooo es que yo no quiero pendejos... No wey... No, no wey... No, 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 no. Machado paga doble. Va. No, no, ya, no. No, espérame. ¿Por qué está Tite? 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 ¿Por qué Tite? No. Se rebajó la presión. ¿Por qué? ¿Por qué Tite? No, espérate, güey. Espérate. Espérate. Venga, Penta, que no sabe jugar fútbol, pero sí pega bien fuerte. Van a ganar, Pérez. Vamos a jugar a nuestro juego. Sí, ahora sí, la estrategia, y vamos a intimidarlos. Vamos a intimidarlos. Venga, Manu, venga, Manu. Ese no sabe jugar. Pero un chupetón, un chupetón. ¿Qué? ¡Ese! ¡Eeeey, Manu! ¿Qué un borracho te metió gol? ¡No mames! ¡Eeeey, güey! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, güey? ¡Péguenle, güey, péguenle! ¡Péguenle, güey, péguenle! ¡Es el chupetón, güey, es el chupetón! ¡Bárenle su madre! ¡Más tenías que meterla acá! ¡Sí, sí, güey! ¡Venga para adentro, pendejo! ¡Gárrenlo, machetazo! ¡Sí, péguenle! ¡Bárenle su chupetón! ¡Máres! ¡Eeeey! Y ese güey es el que trae más chupetón, ¿eh? ¡Venga, venga! ¡Qué pendejo! ¡Ay, venga, ratón! ¿Cuál es mejor, la AEW o la WWE? AEW, por favor. ¡Bien, exclusiva! ¡Dice que jamás lucharían! ¡Jajaja! ¡Pinche ratón, güey! ¡Venga, venga, pendejo! ¡Y ese es tu hijo o qué es tu hijo! ¡Jajaja! 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 ¡Ese niño, ¿por qué le pusiste máscara? ¡Porque ese! ¡Cuidado! ¡Para que me lo recor Doug! ¡Wiii! ¡Para que no lo recorra! ¡Para que no era bueno pal fud, güey! ¡Jajaja! ¡Venga, pendejo! ¡Demuestra! ¡Este es el que pendejo! ¡Buena, bueno, pendejo... ¡Pero estoico! ¡Ánimo! ¡Mira! ¡Venga, perestroico! Ya hace un punto, cabrón, no mames. ¡Ah! 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 ¡Saludos, hijos de su lucha madre! ¡No! Pido una disculpa públicamente. Para toda la gente que le pega el balón. ¡Saludos, hijos de su puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó, Chavito? Se van a tener razón. Che payaso. No, 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 no. He visto a este pendeja y a estos dos, ¿eh? ¡Oh! ¡Uy! Esto se tiene que desempatar de alguna forma. Por supuesto. El primero que llegue a 30 puntos va a ganar. ¿Y cómo va a ser eso? ¡En el FUT TENIS! ¡Del infierno de Anabel! ¡De los rayos y centellas! ¡Buena! ¡Buenísimo! ¡Buenito! ¡Buenito! ¡Dose! 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 ¡Buenos! ¡Bien! ¡Buenos! ¡Muy bien, bajón! ¡Buenos! Oye, города ¡Joda! Men. Buena, muestra Erick ¿ hasta el saque? Ya se fue ¡Buena! 1,2,3,4,5,7,7,7,7,7,7,7,7,8,3,7,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,7,7,7,7. ¡Way! ¡Venga, tiene que votar! ¡Lenis, para ti! ¡Des tres! ¡Hue "'Dos". ¡Dos! ¡Uno, Fífero! ¡Dos! Ya es arma blanca, hombre. ¡No va, mire, mué! ¡Uno! Me puso el plano. ¡Muy buena! ¡Muy buena! Aguante que puede ser de 1 ratón ¡Bájala! ¡Eso! ¡Eso! ¡Llegamos! 18-16 ¡Mari! ¡Cópeale! ¿Cómo es George? Vamos ganando 18-17 Van ganando la otra ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy buena! ¡Eso! ¡Eso! ¡A su madre! 1, 2 Puro miedo Puro miedo 25, 17 Vamos a ganar Hasta el 29 se lo ve Muy bien, ahorita Vamos aquí Buena Fuera Lucha extrema Bravo Buenísima Eso Con esto se va a la verga Se fueron Se van en esta o no No creo, no creo, mira la joya de Catepec Nos va a dar el Nos va a dar la remontada Ah, me gustó Le cae cabrones de 90 kilos encima Le da a mí un pinche balón No mames Señoras y señores Ganamos Penta, muchas gracias Gracias a ustedes Perdimos Queremos la remacha Pero ahora En Catepec Toda la mercancía oficial está en República of Lucha Es nuestra tienda oficial de los Lucha Brothers En línea o en Los Ángeles, California Si están por ahí Y aquí en México Redes sociales Instagram Penta Guión bajo Cero Miedo Facebook Penta Cero M Y Twitter Penta Cero Miedo Así es que cualquier cosa Y también anunciar la escuela de lucha libre Oficial de Penta El Cero Miedo Ahí en Catepec Aquí Todos los que estamos aquí Pertenecemos a ella Y ahí los esperamos también a ustedes Para que vayan a tomar una clase De lucha Bueno, a huevo que se arma Señor Panic ¿Qué? ¿Dónde? ¿Ustedes redes sociales? ¿Dónde va? También ahí en la escuela de Penta Ahí estamos también en los horarios De 5 a 7 Y de 7 a 9 Amigo Icaro También para El horario de los sábados Ahí en la escuela de Penta El Cero M Los sábados de 1 a 3 ¿Qué hora es? Yo me pueden encontrar Como Alice Strange Cualquier red social Fallece Chavo en las canchas No mames Este güey es fan de peluches No veas Fallece Chavo Fallece Chavo ¿Dónde pueden venir a jugar En esta cancha tan chingona? Vengan aquí a... ¿Dónde estoy? Está este... En Instagram estamos como FootlaJoya Un gusto la banda Penta Acero y todo el equipote Dios me los cuide en cada lucha ¿Te tatuaste una lagrimita? Sí ¿Lo vas a tatuar o no? Sí, lo voy a tatuar A ver, el hijo pródigo de Qatar Al quemate con triple T En todos lados, ya saben Manuel Negrete Ah, me pueden encontrar Como Manu-Bajo Negrete En todas partes Pero vamos al castigo Del diablo Mira güey Al chile les voy a decir Algo acá de compas Esos güey son unos pendejos La neta sí, güey Son unos pendejos Mira güey Son unos pendejos Güey Al chile, mira güey Al chile, mira güey A mí desde el principio Desde que Yo sabía que iba a terminar Se les ve el miedo por encima Culeros Corre Manuel, corre Corre Manuel Corre Manuel Corre Manuel Ay, qué emocionante Falto, falto, falto No más Oh, el golecito, golecito Bien, bien, bien Sí le pegó bien Golazo güey Buena, eh Buena panic Revientalos El golpeador de tatuador Bien, bien, bien Bien, bien Me Gracias por ver el video.